Con el respaldo de la Comisión Estatal de Cultura, Física y Deporte, que encabeza Julieta García Leiva, la selección oaxaqueña de Taekwondo partió con destino en la ciudad de Querétaro para ver actividad del 21 al 30 de julio en la Olimpíada Nacional 2016. El equipo oaxaqueño buscará ubicarse dentro del medallero general integrado por un total de 35 taekwondoines dentro de las modalidades de forma y combate. En lo que corresponde al programa de competencias a desarrollarse, las instalaciones del Centro de Congresos de Querétaro, el viernes 22 de julio, a partir de las 9 de la mañana iniciará la modalidad de formas en las categorías individual, parejas, tercias, freestyle, en varonil y femenil, respectivamente. Por su parte, el sábado 23 y domingo 24 de julio tocará el turno de la modalidad de combate en los sectores de 12, 13 y 14 y 15 años en ambas ramas. El 25 de julio se llevará a cabo las competencias en formato de Team 5, 5 contra 5, en las categorías 12, 13 y 14 y 15 años, varonil y femenil. Para el martes 26 de julio está programada la intervención de formas en femenil y varonil individual en parejas, tercias, freestyle, en los sectores de 16 y 17 años, mientras que el 27 y 28 de julio se realizarán los combates en las categorías de 16 y 17 años en varonil y femenil, y por último, el 29 tendrá lugar el Team 5 de 16 y 17 años en ambas ramas. Para MBM Deportes, Jair Toledo.